no 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 primo es como un tipo de aderezo 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 sí pero este es aderezo de miel con mostaza y el vinagre no lleva vinagre primo y porque se llama vinagreta está como las quesadillas que son tacos pues ese dato si te lo voy a dejar debiendo pero sé que es vinagreta primo si sabes que para el sur hay quesadillas que no llevan queso así y aquí hay vinagreta que no lleva vinagre primo órale miel con mostaza buenas tardes vean lo que tenemos aquí nuestro amiguito don pulpo para espantado pero todavía no primeramente hay que limpiarlo no primo hay que quitarle los ojitos primo y si lo comemos eso no se puede no es que esto le toca a duquecito ah eso es para el duque 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 sirve ahí va mira duque ojito y luego se le quita la uñita esta es como un no no es un diente esto primo sabe que será como como una uña ahí está primo ahora sí échalo a espantarlo todos los mariqueros dicen primo que la espantada no sirve de nada no que es un mito dicen que es a meter la una dos tres te hubiese una cosa yo en la casa cocí y no le hice así y duró más de dos horas para que se ablandara así en serio entonces sirve una espantada si sirve una espantada a ver mira ahí va uno ahí va dos todo para abajo y vengase y primo échele un buen generoso de sal cuánto tiempo se le da primo se la dieron 45 minutos y ya queda ya queda listo échale con ganas primo con ganas 45 minutos a fuego alto fuego lento fuego alto pura salecita no primo pura sal primo y ahora acá tenemos unos camaroncitos grandes crustáceos crustáceos aquí la otra vez el primo estaba echando los buenos con la la cáscara la estaba echando aquí y los camaron acá y eso primo lo estaba tirando al revés falta de puntería pura faltería serán ronco primero todo bueno en el mazatlán ando medio ronco fíjate afónico el aire me puedo de frente ya ven que vídeos pasados estábamos hablando de las olimpiadas en méxico mi gente queremos felicitar a las de tiro con arco al equipo de tiro con arco en méxico que ganó bronce y queremos felicitar también a un chavalón que no vi el nombre ahorita las noticias bien pero de kung fu pasó a la final o sea que a fuerza va a ganar o plata o oro ahí va a méxico ahí va a méxico poco a poquito ojalá lleve el oro no man pues sí y nos reparta las ganancias que hubiera que hubiera una olimpiada de tomar botes no hasta la gana el david la gana el david y yo le voy apuesto le apuesto yo también estamos en estamos en tutajiosa mi gente un represo que que da agua aquí en la región que almacena agua para acá para la región y que poca gente conoce estamos en un día de campos de amigos es muy bonito salir entre amigos pero el omar trajo unas cañas para pescar que según va a sacar pescado vamos a sacar yo creo que vas a terminar vas a terminar comprando para decirle a tu mujer que sacaste oye ojalá dicen que las mujeres se divierten en el cafecito echando el chisme los hombres nos divertimos en el campo platicando el ambiente de todo pues somos chismosos tenemos hombres o no poquito un poquito no más poquito somos más de cotorreo platicar de carrilla de carrilla los hombres no somos de chisme para dañar somos de carrilla cuando la persona está aquí con nosotros como el compa david y tenemos primo aguacate chile morrón rojo verde cebolla moradita morada unos serranitos serranos tomate que por cierto le voy a ir pegando entre y tenemos una lata de caracol ahumado caracol ahumado que no lo regaló caracol ahumado que es lo que vamos a cocinar el día de hoy es como un salpicón que hay diferencia entre el salpicón y un gobernador por ejemplo una combinación gobernadora el salpicón bailado o sea y el logobar caliente órale o sea esto si lo vamos a cocinar pero lo vamos a poner en el hielo para que se enfríe bailado en el hielo se concentra más el sabor del salpicón y sale más bueno no así es aquí mira primo vamos a ir picando por las verduras de una vez son tres es calamar camarones el pulpo y lo que viene siendo el caracol es medio primo de cada cosa no salpicón de recién pero de mariscos no de mariscos tampoco lo comió pero lo vi y se me dije primo se puede hacer esto claro que se puede hacer vamos a ver si lo que pasa es que este es muy grande primo el calamar el calamar es gigante pues y ya te lo venden cocido no te lo venden hay unos chiquititos así pero procesos con que me gusta mucho calamar en las sopas siete palos en las sopas de mariscos de calamar le da muy buen sabor a la sopa si yo también pues le echan más para echarle pulpo pues mantequita de puerco ahí no más ya te lo sabes voy a faltar la manteca de puerco con el marisco muy buen sabor a la manteca de puerco ustedes que piensan la comida del monte si puede ser marisco para disfrutar o tiene que ser carne no puedes hacer lo que tú quieras pues como es como porque muchos tenemos la idea de esa de que si vamos al mar tiene que ser marisco si vamos al monte tiene que estar acá de un caldo algo tradicional pero que no verdad no el cual el gusto de uno el cuerpo no sabe si estás en el monte o estás en la ciudad pues tenemos esa idea porque cuando estamos chicos nos impusieron a campo palmante una carita asada que un pollo y es lo que hay pues entonces aquí no hay marisco pero si trae si hay pues aquí si sacamos pescado pescado más cero ahorita más largo ahorita vamos a sacar un pescado grande ¿crees que vas a sacar primo? es un desidio llegaste ronco a tu casa de mazatán llegue ronco primo quiero que le expliques a la gente como es la técnica del fresco la técnica del fresco es andar al lado no no pues portarse bien en su casa hay que portarse bien en su casa es un 50-50 no nomás para uno pues no nomás si va a salir hay que salir los dos no nomás hay que salir uno hay que darle su tiempo y que también salga ella ese es jugar al fresco y también es jugar al fresco que si sales con tus amigos te marquen porque se olvidaron los pañales si aunque no aunque no ocupe pañales pues eso ya estar al pendiente de ir en la casa y de que te sirve jugar al fresco a ver dile a la gente de que sirve andar al 100 ahí en su casa no puedo estar bien en tu casa estar a gusto puedes llegar ronco a tu casa después de mazatán y no 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 seguro esto no te dicen nada no primo eso no me no me quedo nada lo que pasa es que ya andaba resentido para irme para mazatlán y pues tantito los gritos allá y pues me quedé ronco pero que gritos cuando andamos en la guagua yo en la lechuga cuando andamos en la guagua en la pulmonía con el carnalillo los gritos van a traer esa es la técnica del fresco mi gente delante de la esposa ser un santo y detrás ser santo en todos lados ser más o menos no 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 así lo entiendo yo pues es que me dice ay primo nos van a regañar porque vamos tarde juega al al fresco me dicen y ya le estoy entendiendo la técnica del fresco es que es como dices tú estamos aquí las mujeres van al café y se divierten hay que darle su lugar y van al café que no es nuestro lugar andamos aquí a gusto con amigos que no a mi de todas maneras me regañan ah no pues no le juego al fresco te hace falta más jugar al fresco pañal ahí está mi gente le falta más barrio primo le falta más barrio pues si tú sientes que no te dejan salir con tus amigos si sientes que no te dejan ir a las posadas juegale a la técnica del fresco patentada por el primazo y verás que vas a cambiar en tu casa va a cambiar todo pues que se venga el salpicón primo primo pero primeramente vamos a cocer el camarón que el camarón pues es lo más fácil y mira aquí le echamos manteca y mantequilla porque los dos pues para que no se nos queme la mantequilla primo ok la manteca es para guisar y la mantequilla es para dar sabor y guisar un poquito y mira y aquí le vamos a echar los camarones y le vamos a poner sal y pimienta primo ya te la sabes y el ajo el ajo lo vamos a dejar un ratito guardado ese lo que si le voy a echar primo y que me esta gustando mucho ponerle a los camarones es esto mira polvita de la maleniza chile de polvo de la maleniza chile de árbol y aquí primo vamos a dejar que se nos guise que se nos duere un poquito el camarón tú Marlin que andan haciendo para acá yo vamos a hacer una horchata 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 de las que les gustan a caballo de lechuga no diferente caballo de lechuga ya es una persona que ha cambiado si últimamente que bonito es encontrar el amor no si que bonito gracias a Dios ya lo tenemos nosotros primo gracias a Dios si mira te volverías a cazar tu primo si no primo ya eh a cazar si llega a tronar si no yo creo que no porque porque no va a tronar no va a tronar no pero si en un supuesto eh no no me vuelvo a cazar primo no no porque pues ya ya va a saber uno la experiencia que que de como se viene y como se viene pues te digo pues si llegar a tronar estamos suponiendo pues si pero tú le recomiendas a las juventudes que si se case o que no se case que si se case si muy bonito muy bonito matrimonio es muy bonito formar una familia no formar una familia y más cuando ya empiezas a tener hijos más bonito todavía todo trae sus problemas pero es bonito también lo que se viene con la familia que son los hijos vivir vivir y darle a los hijos y a la familia lo que a lo mejor uno no pudo vivir tan fácilmente no si pues y y te motiva más pues ya te ando en familia a lo mejor uno ya soltero pues anda desubicado pero ya cuando tienes una responsabilidad grande si ya ahí es cuando le agarras sentido a tú le batallaste de morro eh pues si le batallamos primo si le batallamos le batallas para que para comer pues ir a nosotros venimos de una familia de cuatro no tres hermanos y una mamá si y pues la mamá fue la que se rifó mamá y papá si y pues yo mi primer trabajo primo fue en primaria en un llenado de agua y era el que nos rentaba la casa no quieres trabajar tu hijo le dijo a mamá ah pues sobre y te pagaban bien o o como no más como cincuenta sesenta pues no acuerdo y el Marlin estaba más chiquito ahí si iba conmigo al Marlin también le tocó chambear o no Marlin ya más pues ya más grande es que era el niño pues el niño de la casa que por ejemplo en mi caso somos pues de clase media baja no o sea mi papá es maestro mi mamá estilista y y pues de comer nunca hizo falta pero de todas maneras si me tocó ir a chambear a vender paletas a mi también vendí paletas ahí en mi casa nos ponía en un cajón mi papá de paletas para vender la estética ahí con mi mamá y nosotros éramos encargados después fui mazo ya de más grande fui el que inventé aquí en Sonora los mandados a domicilio así como hubo en Ibe en la moto en la moto a 15 pesos el mandado lo cobraba me acuerdo en Guatabampo la gente de Guatabampo no me dejará mentir a 15 pesos y me ayudaba para ir a la escuela porque sabes que mi papá me daba siempre y mi mamá o sea no me hacía falta pero uno siempre quería traer un dinerito extra ¿no? sí pues ya cuando más grande ya que empiezas a tener sentido al dinero quieres trabajar y agarrar dinero bueno es lo que a mí me pasó fíjate yo empecé a agarrar dinero primo y la escuela ya la andaba descuidando no eso sí no me pasó a mí fíjate yo siempre dije pase lo que pase fíjate pulpo bagué como bagué lo que sea no voy a descuidarle o sea sí reprobé pero no no quise decir ahí estuvo la terminé la escuela incluso primo yo me la pinteaba el trabajo ¿cómo? te lo juro hay cuenta que yo en la prepa me iba cambiadito y en mi mochila echaba un cambio de una camisa y un short trabajaba en un lavado y en vez de irme a la escuela me iba a chambear al lavado primo y pues pues me gustó le gustaba a uno el dinerito pues hay que trabajarle yo después de los mandados me exigió más la universidad primo porque pues quería terminar ya pues había reprobado varios años y entonces me fui de comerciante encargaba cosas por Mercado Libre me acuerdo memoria chicharras de esas que daban toques paraguas un montón de cosas que que ahorita pues ya no se venden porque todo el mundo las puede conseguir pero en aquellos tiempos pues el negocio en línea no todo el mundo lo conocía entonces me fue muy bien con eso fíjate siempre el ser comerciante el ser vendedor te ayuda y fíjate que es muy bonito primo y mucha buena experiencia el querer uno emprender en querer hacer algo trabajar incluso yo vendí estas verduras en los semáforos vendíamos muñecos en el 14 de febrero el 14 de febrero ahí andábamos moviéndole también el 10 de muertos no vendían flores no eso era el 14 de febrero en vez de vendíamos gorras el 10 de mayo el 10 de mayo no es que lo que pasa es que el 14 de febrero quería sacar para el real a la novia aparte no el 14 de febrero en Culiacán primo en la isla en la isla era donde se llamaba ahí en el malecón en el malecón se ponía así y la gente que no ve que es Culiacán no dejará mentir que la gente vende monos y mi primo ya conociste ese güero ese se dedicaba traía traía monos de Guadalajara ahí nos poníamos a vender y así pues uno muchas veces no quiere hacer algo porque dice ni que me fuera a ser rico con eso o esto o lo otro pero es bueno siempre hacer algo porque una cosa te lleva a otra o sea por ejemplo vendes monos y dices voy a ganar un poquito pero después dices de donde vienen estos monos y te vas más para arriba y los consigues más baratos y aparte consigues otras cosas y terminas haciendo negocios grandes muchas veces y pues es uno buscarle 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 y como va el camarón aquí a ver lo queremos bien doradito ya va a acabar el camarón ahí primo y de ahí que ah mira primo wow un saludo para la gente de la salsa de la cajita que nos regaló esta lata de que es caracol primo ahumado o que caracol humado mira primeramente voy a ir incorporando de una vez primo no a ver mira voy a ir poniendo aquí lo que viene siendo todo en frío pues ya está cocido todo no si esto ya está cocido ya está lo teníamos en frío y voy a poner lo que viene siendo el el serranito y el serrano y el serrano va a estar picoso va a estar un poquito picoso para que porque tenemos invitados primo para que no agarra para que rinda mira si sumado primo si si una delicia que blandito mira no es caracol chino es caracol burro será o que pues pues mira tiene la forma para probarlo no de allá ya está picado un pedacito nomás para probarlo a ver uno pensara que porque es en lata no está tan bueno pero está bien delicioso porque será como está tomado delicia sabes a que sabe como almeja cocida más o menos ok ok quiero probarlo tú mar duque a ver viejo duque es que estoy mirando lo mar que se queda viendo y quiero que lo pruebe lo matame véngase muy diferente cuando lo pueden sacan de la concha y lo puedes hacer así como sabe como almeja no sabe como en ese charlito en ese como almeja así cocida o asada almeja asada o sea cuando la 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 voy a probar como la pones en el asador o sea se cuece porque vean la colcha pero si no oye que bueno está y no parece el caracol chino o sea si se ve pero el color no no es igual a un caracol chino pero la figura si es de caracol la figura si es de caracol y así no las entregaron sin etiqueta no crees que le estamos sin etiqueta sin etiqueta porque a lo mejor así las traen y eso Marley está jugando carrusel o que primo lo que pasa es que el zapicón tiene que ir frío y el mar y la están dando vueltas ahora si primo el camarón está caliente y lo tienen que enfriar así es ahora vamos a incorporar todo el calamar el calamar ya venía frío si ya venía frío el camarón en hielo mira cebollita para que rinda para que rinda el chilito para que rinda ah si pero la verdura pues lleva el jugo de dos limones primo no se fijan en las nueve siadas estamos acá en el campo mi gente le voy a echar el limón arriba de la cebolla así es la cosa se tiene que curtir la cebolla o que no nomás es un jugo de dos limones y mira primo aquí nos vamos a aventar una vinagreta que es la vinagreta vinagre no 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 primo es como un tipo de aderezo 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 si pero este es aderezo de miel con mostaza y el vinagre no lleva vinagre primo y porque se llama vinagreta está como las quesadillas que son tacos pues ese dato ese dato si te lo voy a dejar debiendo pero sé que es vinagreta primo si sabes que para el sur hay quesadillas que no llevan queso ah si y aquí hay vinagreta que no lleva vinagre primo órale miel con mostaza es la vinagreta si ándale eso ese es el aderezo que va a llevar primo también frío también frío mira vamos a ir poniendo el caracol y que pasara primo si no fuera caracol de lata ahumado también se puede poner otro caracol si se puede nomas que vas a tardar ratito en cocerse yo lo voy a hacer potando porque ya se me está llenando este ya venía cocido mira camaroncitos primo yo creo que no ocupas jugarle al fresco como dices con este tipo de cocina que tienes haciéndole un platillo a tu esposa va a quedar contenta para que se contente primo para que se contente y pepinito wow mira wow wow a ver Marlene hazme el favor no deseas a ver wow un mazo salpicón de mariscos pocos lo conocen este es algo delicioso pimienta pimienta y sal primo donde quedo la sal mira sal baby esta salecita primo y como ya le echamos serrano primo no vamos a ocupar chile no vamos a ocupar chile ya cada quien que le ponga en su cada quien que le ponga en su plato mira este si que es un buen plato primo o el salpicón el salpicón de res es parecido no mas que de res o si lleva otras cosas el de res si lleva otras cosas primo el de res ya lleva lo que es papa le echan zanahoria le echan calabaza y tambien ese si es parecido que va frio primo el salpicón va frio en eso se parece en eso se parece hay que mezclarlo bien que se incorporen todos los sabores primo ya primo eso asi mero asi mejero primo sabes que pasame tu vaso primo es la primera vez que como en el monte con sabor a restaurante porque esto es de restaurante finolis si porque ya que es una vinagreta y esto esta cariñoso a ver primo prestame tu vaso a ver un horchaton un horchaton te voy a decir algo primo pruébalo a mi el marisco no me gusta con horchata no bueno ah pues si traemos una no pues si me lo tomo si me lo como pero de recomendación el marisco no va con horchata a ti si te gusta mucho horchata si primo si vamos a probar tu creación y que le puedo poner salsas o no le puedo poner salsas y aqui hay mas vinagreta primo eh salsa salsa si negra o no si si pues es marisco primo es que te soy sincero nunca he probado esto primo pues te vas a ver ya vamos a ver que tal le salio la creación del primo jajajaja a ver primo que tal quedo como el marisco que siempre cocinamos pero bien sazonado al estilo del go fish donde fuimos a Hermosillo ya y no esta dulce gente no porque le haya echado miel piense que esta dulce es cierto porque por la mostaza por la mostaza y limon a ver le voy a echar mas a ver que sabe mas a mostaza que a miel jajajaja osea el si es el sabor de la vinagreta que bonito te quedo el pulpo el camarón perdon el camarón quedo bien bueno esta vinagreta con que malo puedes usar esta la puedes usar en un pollo en ensaladas esta va mas un poquito mas con ensalada esta vinagreta es muy parecido a una ensalada de marisco pero sin lechugos y nada que delicia tendria ganas de probar algo diferente a que no digan luego que todo me gusta con ensalada no va esto pero esto es otro nivel se lo recomiendo que esas no le diste mucho tiene que ver que este frio que tenga bastante marisco el ostión ahumado le da saborcito claro que tiene un sabor cuidado ya saben que yo soy su compa Mariano y yo el primazo y no nos queda mas que decirles ánimo viejones salpicón de mariscos ánimo